La narrativa de los conceptos previos y le demos esa importancia que tiene a la web, que es el tener ahí la nueva pieza. Esto nos va a ayudar bastante a poder transmitir toda la experiencia que queremos que el usuario tenga. Aparte de todo el trabajo que hay detrás, mostrar un poco las capacidades de 3D. Lo de la pieza del GLB y las obras en 3D que hay distribuidas. Refleja todo el trabajo y las capacidades que hay detrás de este equipo. Y después, claro, hay mejores colores de esta, la composición y tal. Si te ponen las ideas que están muy bien, todo este tipo de ideas. Como el halo también, la composición como de Buenos Ángeles y tal. Y luego también esta que es más saciado. Esta está súper guay. Como este tipo de, no sé, de la luz o de la animación en el tiempo real, ¿me puede ver con la vegetación? Sí, como flotando en arroz. Creo que es genial, para ser honesto. ¿Algo así tal, tal vez? El resto de los paletes de la pintura. Estoy en la experiencia donde dijimos que íbamos a combinar todas las cosas. Sí, pero lo que pasa es que yo no he tocado nada porque estaba en la experiencia. Sí, 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 esta parte del modelo está clara. Unas imágenes de cómo hemos hecho el trabajo que se hizo en 3D. O sea, ahí faltan todos los modelos últimos. Claro. Pues la página de origen está básicamente determinada porque todo esto lo sacamos del cuadro en sí, nada de 3D. Tenemos la de proyecto, que sí que faltan un par de elementos y animaciones, ¿no? Vale. Y la de equipo, que también faltan un par de cosas todavía, pero de lo que nos hace falta de 3D es todo para la página de inicio, creo. Además del modelo entero en real-time, el poder, que me di que hablar contigo con Ana para ahí, puede ir trabajando como escenas por separado, mini-interactivos. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno. E aí